Contigo aprendí a conocer Un mundo lleno de ilusiones Aprendí Todas semanas quieren más de siete días Hacen mayores mis contadas alegrías Y ese bichoso yo contigo lo atendí Contigo aprendí De la noche enamorada De la noche Contigo aprendí Que tu presencia va a cambiar Por mi lugar Aprendí Que tu presencia va a cambiar De la noche De la noche Que tu presencia va a cambiar De la noche De la noche Que tu presencia va a cambiar De la noche Que tu presencia va a cambiar Que tu presencia va a cambiar De la noche Que tu presencia va a cambiar De la noche De la noche Las cosas buenas Ya contigo Tras de mí Contigo aprendí Que tu presencia va a cambiar Que tu presencia va a cambiar De la noche De la noche Que tu presencia va a cambiar De la noche